¿Cuánto un poco más llenado? ¿Quién necesita? Bueno, ¿en qué nos encontramos en este minuto acá, en el frente de Borde Río acá? Bueno, nosotros estamos por el Movimiento Ciudadanos, por la defensa de la salud pública, manifestando nuestra insatisfacción con las políticas sanitarias que está llevando este gobierno y que llevó el gobierno anterior, y esperando que, digamos, una manifestación ciudadana y los ciudadanos en conjunto sean capaces de revertir la situación sanitaria de este país. Mediáticamente la veo que usted está escuchando la radio, usted está informada de lo que está haciendo en este momento allá en Santiago. Esa es la idea, diga. ¿Qué línea paralela podemos nosotros tirar con referente a esta realidad que estamos acá frente a este desastre? Porque esto es un desastre, todavía estamos aquí en la zona cero. ¿Qué opinas tú? ¿Qué línea paralela? Claro, porque existen... Sí, yo creo que en Valparaíso hay un montaje que está hecho fundamentalmente para el exterior, para el mundo, dar una imagen al mundo, a los países, de que este país es maravilloso, que están todas las cosas muy bien, que se está haciendo todo a la maravilla, a la perfección, que se está gobernando para la gente. Y aquí lo que nosotros estamos mostrando es que en Chile se está gobernando para las transnacionales, para los capitales extranjeros. Ya muy poco de Chile es de nosotros los chilenos, y nosotros estamos en este movimiento, aglutinando cada mes a más organizaciones, a más civilidad, para cambiar esa situación y volver a recuperar Chile para los chilenos. ¿Ustedes creen que podemos dar un salto cuántico a través del Internet, a través del exterior, de la gente? Bueno, el tema de las tecnologías, digamos, informáticas, ha sido un tema que ha permitido movilizar a la ciudadanía, no solamente en nuestro país, es cosa de ver el extranjero, digamos, ver lo que está pasando en España, ver lo que pasó, no es cierto, en otros países. Entonces, las tecnologías son un gran apoyo, pueden ser un gran apoyo para aglutinar a la ciudadanía. Un pequeño mensaje a la gente que está exiliada, porque todavía existe mucha gente afuera que no tiene derecho a voto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que nosotros podemos también ser un puente con esa gente? ¿Piensan ustedes? Exactamente. Es decir, nosotros debemos ser, mantenerlos integrados a la chilenidad, mostrarles la realidad que estamos viviendo en Chile, invitarlos a que vuelvan acá, a que se sumen al pueblo chileno a recuperar su dignidad, la dignidad de nosotros y la dignidad de ellos, a que nos apoyen, a que digan la verdad en esos países y descubran la mentira del gobierno. Eso es fundamental. ¿Tú estás interiorizada? ¿Cuánta gente murió aquí? ¿Cómo sucedió este mega desastre acá? Aquí murieron ocho personas. Sí, estoy interiorizada, digamos. ¿Me podrías relatar un cortito? Sí. A ver, lo que pasa es que yo tengo la... Tengo la... Tengo la... Conozco a una de las personas que estuvo afectada directamente en el alto río. ¿Se vivía acá? Exactamente. ¿Vida o falleció? No, no falleció. Se le rompieron las piernas. Ya. 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 Bueno, el tema es que cuando comenzó, ¿no es cierto?, el sismo, ya al... Antes del minuto, el edificio empezó a moverse, y finalmente se cayó. Ya. Y el tema es que fue sumamente, por lo que me han relatado, digamos, por lo que me han relatado otras personas, fue súper complicado porque, digamos, no había posibilidad de comunicarse con nadie, la gente que estaba en mejores condiciones no había, no había, digamos, comunicaciones. Las primeras personas que llegaron a rescatarlos fueron personas que iban pasando por la vía pública en ese momento, que vieron lo que había ocurrido, y que empezaron a tratar de hacer a la gente, porque no eran a sentir los gritos de la gente. ¿Y tú piensas que esta circunstancia de desgracia, en mano de quién está? ¿Está en mano del Estado? ¿Está en mano de los privados? ¿Quién va a limpiar todo esto? ¿Quién va a reconstruir todo esto? Bueno, quién va no sabemos. Quién debería es lo que sabemos, digamos. Lo primero es que hay aquí una responsabilidad de la empresa que construyó este edificio, que lo hicieron sin cumplir con las normas técnicas. De hecho, en el juicio que se ha seguido por los afectados, curiosamente, el único expediente que está perdido en la Municipalidad de Concepción es el expediente de este edificio. ¿Y eso está vinculado a...? Está vinculado a... Ahora, los dueños de la empresa inmobiliaria que construyó esto, están vinculados a altas autoridades del gobierno actual, vinculados a la familia de la ex intendenta, y vinculados... De hecho, las empresas que están... que van a empezar a demoler los edificios, que se ganaron la licitación para demoler los edificios, son las mismas empresas que los construyeron. Entonces, es absolutamente un negocio entre grupos, entre familias, de una casta, ¿cierto?, y que todo lo convierten en negocio. Para ellos aquí no hay un desastre, y no hay que reparar a la gente, sino que hay la forma de hacer más, de ganar más plata. Los seguros no están respondiendo, es imposible que respondan. Este siniestro produjo 280.000 situaciones de seguros, y hay 17 liquidadores de seguros. Entonces, ni siquiera... Pasado más de un año, ni siquiera han tenido oportunidad de leer todos los casos de seguros que tienen que resolver, entonces es imposible. ¿Qué piensas tú? ¿Quién debe ser el nuevo intendente o alcalde de acá? ¿Ha sido nombrado gente o algo aquí? ¿Pero tú crees que, como va a la mano, no existe todavía un centralismo? ¿Está todo esto centralizado desde Santiago? Absolutamente. Absolutamente. Sí, es uno de los grandes dolientes. Bien. ¿Qué opinan ustedes jurídicamente de todo este desfalgo? A ver, jurídicamente, si bien es cierto, no existe hoy dentro de la normativa chilena una posibilidad que le permita al ciudadano y a la ciudadana, que realice un contrato con un particular, poder ejercer un derecho cuando ocurra este tipo de situaciones. Lo que aquí ocurrió en el edificio de Alto Río es un hecho que atenta, digamos, contra la integridad física, psíquica y emocional de las personas, y, por otro lado, no hubo, por parte del Estado, la capacidad de poder fiscalizar al momento de la constructora. ¿Qué es lo que se ha dejado para la empresa privada, para la construcción privada? Solo se ha dejado en manos de ellos sin que el Estado tenga la herramienta necesaria para poder fiscalizar. ¿Cuántos millones o cuánta gente murió acá? Aquí, millones, digamos, no lo podemos decir, pero sí, por lo menos, los medios de comunicación dijeron que en este edificio hubo seis pérdidas de ciudadanos chilenos y chilenas, y es por eso que reconstruyamos. En cada manifestación se reúne en este lugar porque es un hito del dolor ciudadano, es un lugar de donde se demuestra, donde no ha habido reconstrucción a más de un año y medio, y hoy el presidente Piñera ha dicho que se compromete a construir, al próximo invierno del 2012, tener eliminado la aldea o campamento, teniendo presente que el encargado de la reconstrucción a nivel nacional nos dijo en una reunión que la reconstrucción iba a demorar por lo menos cuatro años. Entonces no sabemos quién miente. Muchas gracias. 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 Buenas, cuénteme, ¿cómo nos encontramos hoy día aquí? Nos encontramos justamente en el mismo estado en que nos encontrábamos hace un año, en espera de que hayan soluciones a los grandes problemas de los damnificados, en espera a que se reviertan las políticas de expropiación, en espera a que exista una condición social y económica que permita a la población salir de su profundo estado de desesperanza, de inconformidad, pero también de una triste resignación. Estamos seguros que en este momento están cambiando esas condiciones, están creando nuevos estados de ánimo, la sociedad está reaccionando de otra manera, esta vez coordinados con organizaciones sociales del más diverso tipo, con el movimiento estudiantil y con muchas otras organizaciones que están dispuestos a cambiar el estado de cosas, uniéndose en primer lugar, buscando los puntos en común. Esos puntos en común son el sistema económico, las condiciones profundas que están enraizadas en este sistema y que exigen a las grandes mayorías servir miserablemente, en condiciones de esclavitud, a una pequeña minoría que es la que tiene hoy día las grandes empresas, las grandes transnacionales, los bancos y que controla el Fondo Monetario Internacional, que controla los gobiernos que en nuestro país han impuesto este modelo económico que le llaman neoliberalismo. ¿Qué opina usted del nuevo intendente? Señor Lobos, ¿usted cree que puede ser un interactor? ¿Hay una confianza? ¿Podemos empezar como ya que quedó atrás el cuento de la ex intendente? Víctor Lobos, lo conocimos en una audiencia que solicitamos y fue la primera autoridad que nos recibió. Antes no nos habíamos sido ni recibidos ni atendidos. Esta nueva autoridad es una autoridad que tiene las características de un hombre de la academia, de un hombre que trabajaba para una universidad privada, ¿no es cierto? Un arquitecto, por tanto está pensado justamente respecto de esta necesidad de la reconstrucción. Sin embargo, vemos que si este hombre no es un operador político, ni uno de estos animales políticos que manejan la situación del gobierno regional de manera tan brutal como lo han hecho las últimas autoridades con un carácter tan fascista, sí vemos que no va a poder responder y en las reuniones hemos comprobado que no puede responder a las demandas que tiene este movimiento porque tendría que pasar por sobre las políticas del gobierno que son justamente contraria a nuestro interés. ¿Y el puente mecano acá, el puente viejo, cuál es tu opinión? ¿Tenemos que esperar hasta que venga Piñera a abrirlo o qué? ¿Qué quedó en eso? Bueno, eso da cuenta del estado de desorden y de irresponsabilidad con que se ha ido resolviendo el tema de la reconstrucción. Se compró un puente mecano sin sentido porque eso, una vez que se pusieron los pilotes, ya se debiera haber podido construir. Pero además se han beneficiado grandes intereses y aquí lo que hubo fue un negociado. Eso trae el desorden. El desorden neoliberal, el apetito del lucro, de la acumulación, trae este desorden que instala un puente mecano gigantesco en el río Bío Bío, pero que finalmente no tiene ninguna utilidad porque debe permanecer cerrado, porque técnicamente está mal diseñada la salida y la entrada. Es decir, el negocio era conseguir un puente mecano, que era en realidad una empresa extranjera. El manito igual. Hola. Bendiciones, parece. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.